Este servicio lo venimos trabajando hace 5 años, es un servicio con el cual nacimos, con la empresa, esta empresa que se llama Sudamérica Inspection Service, se creó en el año 2014, en conjunto de muchos profesionales que veníamos trabajando en diferentes empresas de inspección, y bueno, que a través de un trabajo muy arduo que se dio en estos años de poder armar todo un sistema de gestión de calidad, el año pasado se llegó a la acreditación como organismo de inspección de equipos de izaje, de elementos de izaje y de máquinas viales, para lo cual el organismo argentino de acreditación nos dio la acreditación para poder ser este organismo. Somos el organismo número 19 del OA, y bueno, el servicio de lo que es la inspección de equipos y elementos consta de que cuando el cliente nos llama porque tiene su necesidad de que se inspeccione el equipo, va un inspector, este inspector analiza e inspecciona el equipo de acuerdo a una normativa de aplicación y de acuerdo a la legislación vigente en el país. A partir de allí, si el equipo está aprobado o no aprobado, se le da un informe con todas las indicaciones que se le ha encontrado al equipo o a los elementos, y en el caso de estar aprobado, se le adiciona una oblea identificatoria en el equipo donde dice que ese equipo está inspeccionado y después se le entrega un certificado de inspección, que ese certificado de inspección es el que el cliente, de nuestro cliente, le pide para que ese equipo pueda ingresar a alguna de sus instalaciones. Es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años, como dije antes, es una forma de prevenir accidentes, el tema de la inspección, hoy se está dando bastante porque todas las empresas petroleras, las empresas mineras, de construcción, están solicitando este tipo de servicio o de documentación técnica adjuntada a un certificado para que esos equipos puedan trabajar. De esa forma se aseguran, o por lo menos minimizan el riesgo, de saber que esa máquina está operativa. Bueno, hay bastantes riesgos que ocurren o que hay en el mercado cuando un equipo va a ingresar a una instalación, como dije antes, las empresas tratan de disminuir los riesgos y más cuando entra un tercero con una máquina a trabajar en sus instalaciones. Debido a ello, la demanda grande que hay es que cada vez, digamos, lo que es la industria del juicio cada vez es más grande, los accidentes cada vez ocurren más oportunamente y lo que trata una empresa cuando deja que un tercero ingrese un equipo, es que ese equipo no tenga ningún accidente. ¿Por qué? Porque solamente el accidente ya hace que la empresa tenga muchísimos problemas. Hoy solamente los accidentes no son solamente porque el equipo tenga un mal mantenimiento, sino también por una mala praxis, para lo cual también hay otros servicios que son la capacitación. Pero básicamente la gran demanda de hoy es poder aplicar nuestro servicio servicio hacia el cliente que está necesitando sí o sí esa certificación porque su cliente se lo está solicitando. Es muy importante, es más, nuestro cliente, el que nos contrata a nosotros, confía muchísimo en la documentación que le damos, en la inspección que realizamos y con eso saben muy bien que cuando ese documento sea dado a un tercero, ese tercero lo va a aceptar porque sabe de la forma en que actuamos nosotros al hacer una inspección. Las inspecciones siempre son de acuerdo a una normativa, es una inspección visual, donde se van verificando varios puntos de la norma y se termina después de haber hecho toda esa inspección con una prueba de carga para ver si el equipo cumple con la carga que dice que tiene que cargar ese equipo. Muchas veces, en la mayoría de los equipos, por lo menos de izaje, hay una tabla de carga, en esa tabla de carga se verifica y se constata qué carga podemos aplicar en diferentes grados cuando es un hidrogrúa o grúas o para lo que son los puentes grúas, ver cuál es su tonelaje máximo que carga ese equipo. Como dijimos antes, la demanda del mercado cada vez es mayor. Nosotros estamos hoy justamente tratando de tener inspectores en todo el país y bueno, ese es un gran diferencial que tenemos para poder aplicar al mercado de hoy. Las oportunidades en el mercado son inmensas, como toda pyme que está instalada en Argentina dependemos del desarrollo del país. Hoy, como ustedes sabrán, los proyectos de inversiones están básicamente frenados, la industria petrolera con un precio muy bajo, la industria minera con inversiones que se han frenado por los problemas económicos. Bueno, los vaivenes del país hacen que los servicios como el nuestro muchas veces se vean frenados porque las empresas lo primero que frenan son los servicios. Pero bueno, en esta oportunidad es una oportunidad grande al estar acreditado porque la acreditación te da la oportunidad de poder entrar a trabajar en grandes empresas. Estamos viviendo este momento que es bastante caldoso, con movimientos muy estáticos más que nada. Y bueno, estamos esperando que el mercado empiece a moverse dependiendo siempre de las decisiones económicas que tome el gobierno y de la confianza que logra el mercado. A partir de allí va a haber ese gran tren de servicios que podamos aplicar a las empresas. Hoy sí o sí, bueno, lo que es la legislación nacional nos da la oportunidad de que las empresas estén obligadas a tener que inspeccionar equipos. En algunos equipos puntuales la ASRT solicita inspeccionar algunos equipos. Bueno, en eso estamos, en la obligación de que el cliente se vea en poder inspeccionar el equipo. Así que bueno, como oportunidad primero está la legislación y después, bueno, el gran desarrollo del país que se pueda dar en el futuro. Sudamérica Inspection Service nació hace cinco años, pero es una empresa que nació apoyada en el expertise técnico que tenemos. Todos los inspectores que empezaron a trabajar con nosotros son personas que tienen más de 20 años trabajando en el rubro. También el personal operativo comercial y administrativo. Venimos de la industria de inspección, certificación, ensayos y capacitación. Así que el conocimiento es arduo. Es muy grande y bueno, justamente apoyamos nuestra empresa en esas bases fundamentales. ¿Por qué elegirnos a nosotros? Bueno, para poder lograr la confianza del cliente basada en los técnicos que tenemos. ¿Por qué? Porque bueno, el cliente tiene que estar seguro y yo se los puedo asegurar de que cuando hay un inspector que va a inspección a un equipo y le dice que el equipo está bien, está operativo, esa es la gran realidad. Nosotros tratamos de chequear punto por punto el equipo de acuerdo a la norma, de hacer las pruebas de carga, de hacer una verificación bien exhausta para que el equipo cuando nosotros demos la calificación de que esté aprobado, ese equipo realmente está operativo para poder trabajar. También podemos contar de que cada vez que ingresa un inspector a nuestra empresa, se ducha de conocimientos técnicos de las personas que vienen trabajando hace mucho tiempo. Y esos inspectores nuevos siempre van acompañando al inspector que ya tiene experiencia donde se van haciendo, se van forcando en el conocimiento para poder de a poco ir lanzándose solos a una futura inspección. Así que el elegir nuestra empresa es tener la confianza de que la documentación que va a recibir tanto de informes y documentación o certificados de inspección son valederos porque hemos inspeccionado al equipo y estamos dando un resultado del cual la inspección que hemos hecho. Así que bueno, esperamos que el elegir nuestra empresa sea cada vez más constante, de que las empresas confíen en nuestro servicio y bueno, para eso estamos, para poder cumplir con los clientes y esas necesidades sean satisfechas en el corto plazo. Nuestro diferencial, como toda PYME, siempre cuenta con estructuras chicas, pero no solamente ese es el diferencial en cuanto a costo, sino también en la velocidad de respuesta que tenemos. Tanto en la respuesta de enviar al inspector a realizar el trabajo de inspección y sumado a ello, la respuesta que tenemos en la entrega de documentación. Estamos en un rubro donde muchas veces la carga administrativa es bastante ardua. El trabajo administrativo lleva su tiempo, pero tratamos de cumplimentar en el más corto plazo la respuesta al cliente. Nosotros tenemos siempre las programaciones de trabajo, pero la carga administrativa es la que tratamos de sacar lo más rápido posible una vez que recibimos toda la información que el corrector nos envía. Toda esa información pasa a través de un portal de internet, por allí fluye toda la información técnica cada vez que se hace una inspección y allí se guardan todos los informes, se guardan todos los certificados y una vez que tenemos toda esa información, toda esa información después es impresa y es enviada al cliente en un corto plazo. Así que nuestros clientes deberían quedarse tranquilos o deben quedarse tranquilos de que van a tener una respuesta muy satisfactoria con nosotros, ya que bueno, justamente muchas veces nos llaman para que hagamos el servicio en un cortísimo plazo. Muchas veces nos llaman para ayer, más que para hoy o mañana. Entonces en esa necesidad de necesitar la documentación en forma urgente es en donde nosotros estamos trabajando continuamente y mejorando día a día para acortar los plazos de entrega de la información. Sudamérica, como toda PYME, que estamos desarrollando actividades en el país, desarrollamos todo lo que son los servicios de inspección, certificación, ensayos y capacitación. Y en el tema capacitación es donde vamos a hacer un gran desarrollo porque en conjunto a lo que es la inspección de los equipos, tanto de izaje como viales y elementos de izaje, hay todo un tema de capacitación porque los accidentes en estos tipos de equipos, en un 80% de los accidentes son por la mala praxis del operador del equipo. Entonces tenemos un servicio en el cual venimos trabajando también hace años pero cada vez lo estamos trabajando más y que es la capacitación del operador y en eso vamos a estar trabajando para este año y parte del año que viene para llegar a una acreditación para poder calificar personas. También como empresa de ensayos estamos trabajando en un futuro, en un proyecto de inversión para poder realizar calibraciones de equipos. Así que en eso no solamente en calibraciones de instrumentos, de balanzas o de pesos, sino también incurriendo en lo que son los talleres de verificación técnica. Allí hay maquinaria que necesita ser acreditada, así que esos son los dos grandes proyectos de inversión que tenemos para estos dos años y espero que el cliente pueda reconocer también como reconoce otros servicios que brindamos y nos puedan contratar.